Bueno, hoy día nosotros tenemos un invitado bien especial que nos va a explicar muchas cosas sobre temas laborales. Hoy nosotros estamos con el director de la Sociedad Jurídica Novas, él es Manuel Paillanao. ¿Cómo está Manuel? Ya estuvimos con él, me parece que fue la semana pasada. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias nuevamente por esta invitación y efectivamente estuvimos, pero la semana antes pasada. Antes pasada, ah ya, porque yo me acordaba, me acordaba y yo pensaba que bueno que va a estar porque va a estar hablando temas, ¿no es cierto?, que es tan importante para, son temas laborales, temas tan importantes para todas las personas que van a estar viendo hoy, que están viendo ahora este programa. Vamos a hablar sobre reglamento interno, que es una de las cosas que es importante para los que están trabajando en una empresa pequeña, ¿no es cierto?, creo que por ahí va la cosa y también sobre los aguinaldos que queremos saber qué es legal, qué no es legal, tanto en cantidad como en otros aspectos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver, no es cierto?, primero vamos a empezar con el reglamento interno, ¿cuál es su importancia y qué es el reglamento interno? Muchas gracias. Efectivamente, la información que le vamos a proporcionar no solamente sirve para las grandes empresas, toda vez que es obligación contar con un reglamento interno cuando una empresa tiene al menos 10 trabajadores. Y estamos hablando entonces de 10 trabajadores, puede ser una pyme, una pequeña y mediana empresa, y no es tan alejado entonces de esto que vamos a tocar nosotros. Y de hecho, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores también pueden optar a tener un reglamento interno, aunque la ley no se lo explica obligatoriamente. ¿Y por qué? Porque el reglamento interno tiene como objeto, y aquí vamos con, ¿qué es un reglamento interno? Es un documento, es un instrumento administrativo que realiza la empresa, el empleador, y que tiene como objeto regular la convivencia de los trabajadores dentro de la empresa. Entonces, dentro de esto bien amplio que nosotros señalamos que es regular la convivencia de los trabajadores dentro de la empresa, tenemos muchos aspectos, por ejemplo, el horario de las funciones de los trabajadores, sobre todo cuando se trabaja con turnos, en qué horario nos podemos tomar colación, dónde hacemos uso de la colación efectivamente, dónde nos tomamos físicamente esto, qué normas debemos seguir al efecto, qué pasa, acá se reúnen también las sanciones, qué pasa si, por ejemplo, yo llego tarde, porque todo esto abarca un abanico de circunstancias que no alcanzan a reglamentarse efectivamente en el contrato de trabajo. ¿Cuál es la sanción si yo llego atrasado? ¿Cuál es la sanción si me peleo con alguno de los compañeros de trabajo? Si no obedezco a mi empleador, si daño el mobiliario de la empresa, y cosas por el estilo. Así es, entonces, ahora yo le pregunto, si hay una costumbre, supongamos que de almorzar todos los días una hora, y que de repente el empleador sucede que pide que sea a partir de hoy el almuerzo media hora, si no está afectando, ¿no es cierto?, y que su horario completo del día, ¿se puede dar o no? ¿Eso va también en el reglamento interno como para, y tiene que ser siempre lo que dice ahí, no se puede cambiar? Tenemos dos hipótesis en este caso. Si es que lo que usted consulta, o por ejemplo, se puede almorzar a cierta hora en determinado lugar, no está reglamentado en el reglamento interno de órdenes sin inseguridad, no aparece, el empleador no lo constituyó, y los trabajadores han adoptado una costumbre, como usted bien dijo, muy buena, esa es la palabra que aplica, una costumbre, cada cierto tiempo de almorzar, en cierta hora y en determinado lugar, si esa costumbre se vuelve, al final, reiterada en el tiempo, o cosa tal que pasa a ser como una cláusula más, se entiende ya incorporada al contrato, es lo que comúnmente se llama como derecho adquirido. Supongamos que nos vamos a colación siempre, es costumbre ya, y el empleador lo sabe, de irnos a colación todo a la una de la tarde. Siempre. Es una costumbre y llevamos un año, dos años, así. De repente mi empleador, mi jefe, me quiere modificar eso a través del reglamento interno, e incorpora una cláusula. La colación se tomará de dos de la tarde a tres, no de una a dos como estábamos acostumbrados. Ya. Ahí ya se genera una pugna entre lo que se ha venido desarrollando a través del tiempo como costumbre y lo nuevo que nos quiere imponer el empleador. Entonces, en ese caso, la costumbre se vuelve un derecho adquirido, una cláusula tácita del contrato, y se respeta por sobre lo que diga el reglamento interno. Por eso, es muy importante para los empleadores reglamentar todas las materias posibles dentro del reglamento interno. Por ejemplo, si una persona está contratada para irse a las seis de la tarde, ¿no es cierto?, pero se va todos los días a las cinco. Es una costumbre que se vaya a las cinco porque se acabó el trabajo. ¿Puede tomar eso como un reglamento, o sea, como algo legal? Entonces, ¿no le puedo obligar a que se quede hasta las seis? Tiene que irse a las... Correcto. ¿Así es? Ah, mire. Sí, pero esa costumbre debe tomar ciertos requisitos. Ya. Dos requisitos, básicamente. Primero, debe estar en conocimiento de las partes. Ya. O sea, yo debo saber que mi horario es a las seis, pero no estoy yendo a las cinco, y mi jefe también debe saber mi horario a las seis, pero se está yendo a las cinco, yo le dejo que se vaya a las cinco porque exclusivamente terminó su trabajo temprano. Es el requisito número uno, que estén en conocimiento de las partes. O sea, yo no puedo ir escondidito a las cinco y le puedo decir, oiga, acostumbre que yo me voy a las cinco porque ni siquiera me va a decir, pero ¿cómo? Yo no sabía. Tampoco se puede. Ah. Debería estar en conocimiento de las partes, claro. Y el segundo requisito es que se ha reiterado en el tiempo. No debe ser una vez que yo me vaya a las cinco o dos veces y ya, jefe, se modificó mi contrato, me voy a las cinco. No, esta conducta debe ser reiterada. ¿No existe un criterio objetivo de cuántos años debe ser? Se entiende que es reiterado, pero ya la doctrina, los estudiosos de la materia dicen que al menos debe estar dos años, seis meses, hablan alguno, esta conducta reiterada en el tiempo para que pase a ser una cláusula del contrato. Y esto va muy en línea con lo que hablaremos después de la guirnaldo. Sí, claro. Pero los principales contenidos que debe contener ese reglamento interno sería, entonces tú dices, el horario, los horarios, ¿no es cierto?, y conductas dentro de la empresa, ¿cuáles serían? Claro, mire, los principales, entonces, contenidos que se sugieren, porque no hay una norma que establezca, pero los principales contenidos son los horarios de las funciones, los descansos, cómo nos tomamos los descansos semanales, anuales, diarios, los diversos tipos de remuneración, el lugar, día y hora en donde se paga la remuneración, las obligaciones y prohibiciones a las que están sujetos los trabajadores. Supongamos que mi contrato, yo trabajo en una construcción, una construcción que es algo súper común trabajar, en un determinado puesto. Y el contrato no me dice a mí que yo no puedo ingresar bebida alcohólica. Supongamos que el empleador descargó un contrato por internet, un contrato tipo, lo hizo, lo firmamos todo, y el contrato no me prohíbe ingresar bebida alcohólica. Y no existe una norma legal que me prohíba ingresar bebida alcohólica. Y yo llego a trabajar un día, y llego con mis dos botellitas de cerveza para tomármela dentro del establecimiento. Mi empleador se va a enojar, pero ¿cómo estamos tomando alcohol? Pero no tiene fundamento escrito en virtud del cual me pueda sancionar. No hay una ley que me sancione, no está el contrato que me sancione. Entonces, aquí entra la importancia del reglamento interno, porque si la conducta se sanciona en el reglamento interno, yo debo cumplirla bajo pena de que me sancionen. Por ejemplo, un contrato de trabajo, si nosotros incluimos todos los aspectos, sería cada contrato de trabajo al menos de 100 países. Claro. Sería poco práctico eso. Por eso existe el reglamento interno que se entiende que se incorpora al contrato. Pasa a formar parte del contrato. Qué bueno saberlo. Yo no tenía idea que existía ese tema del reglamento interno y estoy sorprendida, y me imagino que con varias personas que están viendo el programa. ¿Se puede modificar ese reglamento interno? Se puede modificar y lo bueno es que se modifique. Nosotros estamos viviendo hoy en día tiempos muy rápidos en donde se están incorporando nuevas tecnologías, nueva costumbre, la misma llegada del extranjero que ha sido muy beneficiosa para el desarrollo de cierta área de la industria. Entonces, el reglamento interno se puede y debe ser modificado siempre de acuerdo a la realidad de cada empresa. Convengamos nosotros en que uno de los cuerpos legales que más se modifica cada año en nuestro país es el código del trabajo. Es lo que más se modifica. Siempre una reforma, una reforma, etc. Entonces, lo mismo. ¿Y por qué el trabajo hace? El trabajo debe acomodarse a la nueva realidad del país. Y en este sentido, el empleador, haciendo uso de su facultad de director de la empresa, de dirigir la empresa, puede y debe modificar el reglamento interno cada vez que él lo estime conveniente, pero cumpliendo con los requisitos. Por ejemplo, debe poner aviso a sus trabajadores que va a regir un nuevo reglamento interno. Este aviso debe ser con al menos 30 días de anticipación. le debe entregar copia a cada trabajador del nuevo reglamento interno que va a regir las nuevas conductas dentro de la empresa. Y así mismo debe entregar una copia de este reglamento a la dirección del trabajo con cinco días de anticipación al hombre. Claro. Ahora, obviamente que ahí también me viene, creo, la pregunta, ¿no es cierto? Es cierto que se puede hacer modificaciones en el reglamento interno, pero siempre la ley está por sobre cualquier reglamento de la empresa, ¿no? O sea, la ley siempre va a ser lo que rige todo. Tiene que ser a partir de ahí. Y los reglamentos internos es justamente como tú bien dices, la convivencia, ciertas reglitas que hay que haber dentro de la empresa, como horario de llegada, días de pago, ciertas cosas que no se admiten en la empresa. Por ejemplo, hay empresas que no admiten que lleven familiares, por ejemplo, que lleguen personas de la familia, que estorban el horario del trabajo de la persona. ¿Cómo cosas así, pequeñas, pero que son importantes? Efectivamente, todo reglamento interno debe ir en línea con lo que disponga la ley. El reglamento interno nunca debe contravenir lo que dice el derecho. Por eso es importante que este reglamento interno se efectúe con conocimiento de cuál es la legislación actualizada hasta el día de hoy, porque de lo contrario va a existir una pugna entre lo que dice el reglamento y lo que dice la ley. La empresa va a ser objeto de una fiscalización y eventualmente, seguramente, va a ser objeto de sanciones, de multas, y de tener que obviamente modificar aquella parte del reglamento que no está de acuerdo con lo que prescriben las leyes. Ahora, Manuel, la última pregunta sobre reglamento interno. ¿Es entonces obligatorio para todas las empresas que tengan 10 personas en adelante? Obligatorio para todas las empresas que tengan al menos 10 personas para adelante y se sugiere que las empresas de menor tamaño, de menor cantidad de personas, también lo efectúen. ¿Por qué? Porque primero, como no es obligatorio, tienen la facultad de poder confeccionarlo y el crecimiento de la empresa. Acá siempre se tiende al crecimiento de la empresa. Las empresas que hoy día tienen 5 trabajadores, en un tiempo van a tener 10. Entonces, van a llegar la experiencia de ya contar con un reglamento interno, ya contar con un sistema sancionatorio, que es un aspecto muy importante del reglamento interno, también es el sistema de sanciones. ¿Cómo sancionar ciertas conductas que nosotros, como empleadores, eventualmente no queremos que mantengan nuestros trabajadores? Claro. Muy bien, muy bien explicado. Nos quedó clarísimo, entonces, el tema del reglamento interno. Ahora quisiera pasar a otro tema importante también, que es el tema de los aguinaldos. Bueno, en las festividades siempre hay un aguinaldo. Para el 18 hay un aguinaldo, para Navidad hay un aguinaldo. Pero yo quisiera saber si es obligación entregar al aguinaldo, o sea, que el empleador entregue un aguinaldo, ya sea en el sector público o en el sector privado. Vamos con lo que nos interesa, que es el aguinaldo, algo muy importante en estos periodos. Ninguna empresa puede estar obligada por ley a entregar el beneficio del aguinaldo. Esto en principio. Ya que se trata del sector privado, existe autonomía entre las partes y el aguinaldo no forma parte dentro de los requisitos obligatorios que se debe contener en un contrato de trabajo. Pero ¿por qué yo le digo en principio? Porque si una ha estado entregando a aguinaldo a sus trabajadores por al menos dos años y al tercer año no le entrega a aguinaldo porque al final el tercer año dice bueno, yo no estoy obligado por ley, este año nos ha ido peor en la venta, qué sé yo, entonces este año no voy a entregar a aguinaldo. Ahí sí está obligado porque acá se crea entre el trabajador y el empleador la modificación al contrato que yo le dije inicialmente, la cláusula tácita, el derecho adquirido. Entonces, si el empleador ha entregado a aguinaldo por dos años a lo menos, ya se pasaba a formar parte del contrato porque esta es una cláusula en que el trabajador la hizo con conocimiento, el empleador, conocimiento de que era un aguinaldo no formaba parte del contrato y se repitió en el tiempo. Se hizo una costumbre, como usted bien dijo, me gustó esa palabra, se hizo una costumbre entre las partes. Entonces ya pasa a ser obligatorio. Y ahí la ley sí lo obliga bajo el apercibimiento de eventuales sanciones a entregar el aguinaldo el cual no puede ser inferior en cantidad, en montos a los aguinaldo anteriores. Por ejemplo, si los dos primeros años yo le entregué 15 mil pesos, el tercer año no le puedo entregar 10 mil pesos. Debe ser a lo menos esa base de 15 mil pesos que ya se pactó tácitamente entre las partes. Bueno, entonces, si la empresa estuvo dos años entregando, sería como legal, obligatorio que lo siguiera haciendo y no puede ser inferior a lo que se ha entregado y sí superior, obviamente. Ahora, una pregunta muy, yo encuentro como que las personas siempre sufren muchas discriminaciones. ¿Se puede discriminar a una persona con el aguinaldo? Por ejemplo, si ella llega a la empresa y no tiene contrato indefinido, discriminar. A los contratos indefinidos se les da aguinaldo, a los que no son definidos, a los que son definidos no se les entrega aguinaldo. ¿Se puede hacer eso? ¿Es legal? No. Esta discriminación es una discriminación arbitraria. Recordemos nosotros que la ley sí permite discriminar en cierto aspecto. Por ejemplo, discriminar no en el mal sentido, sino que discriminar para determinadas funciones. Esta discriminación debe ser basada en criterio objetivo. Por ejemplo, en la capacidad técnica de una persona, en los estudios de una persona, en aspecto al final que puedan depender de las mismas personas. Pero si nosotros hablamos de la duración de un contrato o la calidad de un contrato si es indefinido o no, esto no depende de la persona porque al final la persona no eligió pertenecer a la empresa justo cuando no alcanzaba a tocar a guinaldo. Entonces, esta discriminación eventual que puede realizar una empresa diciendo solo a mis trabajadores de mayor antigüedad le doy a guinaldo y a ustedes no, constituye una discriminación arbitraria que por lo arbitrario es ilegal, no puede realizar el empleado si la realiza está sometido a eventuales sanciones producto de alguna fiscalización y en la obligatoriedad de entregar el aguinaldo al trabajador que no lo recibió. Ok, entonces, vendría siendo no cierta discriminación si una persona entró a trabajar no tiene su contrato indefinido y no le toque el aguinaldo por ese motivo pero sí se puede por ejemplo como por rango entregar ciertas cantidades o sea que si la persona ya está en un rango más alto de jefatura se le puede entregar un aguinaldo más alto y una persona que está en un rango menor se le entrega un aguinaldo más pequeño eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer y de hecho eso se aplica pero a la inversa en el sector público porque nosotros estamos hablando ahora del aguinaldo en el sector privado en la empresa en las pymes qué sé yo pero hablando del sector público es inversamente proporcional cuando los ingresos porque también se entrega aguinaldo en el sector público a funcionarios públicos esto se regula cuando los ingresos del trabajador es hasta los 729.400 pesos es inferior a eso el aguinaldo más alto miren no tengo el monto acá porque se me apagó el computador pero el aguinaldo ascendía a 77.000 pesos aproximadamente ah ok cuando el sueldo excede esos 724.000 pesos el aguinaldo baja a 50.000 pesos a ingresos no es el aguinaldo y ingresos entonces el aguinaldo te entendí entonces como el revés muy bien explicado Manuel el tema de los aguinaldos no es cierto así que a esperar entonces cada uno su aguinaldo del mes de diciembre estamos ahí expectantes cuánto será cuánto será y bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por explicarnos todos esos puntos tan importantes para todos nosotros y esperamos estar nuevamente con ustedes ahí de AdNova siempre ayudando a que podamos comprender más esos temas tan importantes para todos gracias Manuel muchas gracias en nombre de la sociedad jurídica AdNova y que tengan una bendecida tarde cuídense mucho muy amable bendiciones gracias a todos gracias a todos gracias a todos